Monseñor Ovidio Giraldo hace un llamado a la ciudadanía de Barranca Bermeja para celebrar estas fechas decembrinas y realizar las novenas de aguinaldos en familia por medio del ejemplar hecho exclusivamente para el año 2020. Tenemos que llenar de riqueza nuestra casa, de simbolismo religioso nuestros espacios. El confinamiento nos ha devuelto a la casa, hemos tenido un año de mucho encierro, pues precisamente transformemos ahora nuestra vivienda, el lugar donde habitamos con nuestras familias, que sea un lugar festivo, colorido, florido, lleno de luz, pero también lleno de afecto, lleno de oración y que el simbolismo cristiano que tenemos con el pesebre se evidencie en cada hogar. Que tengamos un cuidado especial en hacer el pesebre, que comencemos desde ya hacerlo, que nos tomemos 8 o 10 días haciéndolo y a poquito, entre todos, qué bonito será. Espera que desde la tranquilidad y comodidad de las casas en Barranca Bermeja se lleven a cabo estos encuentros para resaltar y celebrar las tradiciones navideñas en la ciudad. Yo creo que si vamos en esa dirección vamos a tener una Navidad muy feliz, que sane muchas heridas, que nos ayude a reproponernos como familia, como hogar y como familia cristiana y como pueblo de Dios a nivel parroquial y a nivel diosesano para el año 2021, que será el año de la reconciliación cósmica, en donde precisamente vamos a mirar también nuestra mirada al mundo en su integralidad. Navidad, tiempo de volver a Dios, tiempo de reencuentro con la familia y tiempo de reencuentro con la iglesia, que así sea. Aprovechen pues también las iniciativas pastorales de sus parroquias, de sus párrocos y de los equipos pastorales de nuestras parroquias. Espera que en estas fechas la unión en las familias se fortalezca, haya amor y salud.